Hola a todos. Hoy estamos explorando el medicamento llamado Tratgenta, cuyo nombre genérico es linagliptina. Como siempre, nuestra discusión es con fines educativos. Para consultas o preocupaciones relacionadas con la salud, es esencial consultar a un profesional médico. Descripción Tratgenta, conocido genéricamente como linagliptina, es un medicamento oral que pertenece a la clase de inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4. Su función principal es regular los niveles de insulina producidos por el cuerpo después de comer. Tratgenta se prescribe principalmente junto con la dieta y el ejercicio para mejorar el control del azúcar en la sangre en adultos diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2. Es importante señalar que Tratgenta no es adecuado para tratar la diabetes tipo 1. Advertencias Tratgenta puede llevar a una pancreatitis, inflamación del páncreas, grave y potencialmente mortal. Si experimenta dolor en la parte superior del estómago que podría irradiar hacia la espalda, con o sin vómitos, es crucial dejar de tomar Tratgenta y consultar a su médico de inmediato. Además, los síntomas de insuficiencia cardíaca, como hinchazón, aumento rápido de peso o dificultad para respirar, incluso al acostarse, requieren atención médica inmediata. Tratgenta no debe ser utilizado por individuos con cetoacidosis diabética. Antes de comenzar Tratgenta, informe a su médico si tiene colesterol alto, triglicéridos o antecedentes de pancreatitis. Antes de tomar este medicamento No debe usar Tratgenta si ha tenido una reacción alérgica grave a la linagliptina o si tiene cetoacidosis diabética. Antes de comenzar Tratgenta, informe a su médico si ha tenido problemas cardíacos, enfermedad renal, pancreatitis, triglicéridos altos, cálculos biliares o antecedentes de alcoholismo. Si está embarazada, planea un embarazo o está amamantando, discuta los posibles riesgos y beneficios con su proveedor de atención médica. Tratgenta no está aprobado para personas menores de 18 años. Dosis Siempre siga las recomendaciones de su médico al tomar Tratgenta. La dosis habitual para adultos con diabetes tipo 2 es de 5 miligramos por vía oral una vez al día. Cuando se combina con insulina o un secretagogo de insulina, puede ser necesario ajustar la dosis para minimizar el riesgo de hipoglucemia. Tratgenta es parte de un programa de tratamiento integral que también puede incluir dieta, ejercicio, control de peso, pruebas de azúcar en la sangre y atención médica especializada. Efectos secundarios Como todos los medicamentos, Tratgenta puede tener efectos secundarios. Algunas personas pueden experimentar dolor articular severo, reacciones autoinmunes graves o síntomas de insuficiencia cardíaca. Los efectos secundarios comunes incluyen nariz congestionada o con goteo, dolor de garganta, tos y diarrea. Si nota algún síntoma o efecto secundario inusual, es esencial consultar a su médico. Interacciones Tratgenta podría interactuar con otros medicamentos Es crucial informar a su médico sobre todos los medicamentos, suplementos y productos Herbels que está tomando actualmente. Específicamente, la rifampicina, utilizada para tratar la tuberculosis y otros medicamentos orales para la diabetes pueden afectar la eficacia de Tratgenta. Preguntas frecuentes Muchos se preguntan sobre las restricciones de edad para Tratgenta. Actualmente, su seguridad y eficacia en individuos menores de 18 años no están bien establecidas. Siempre consulte con un proveedor de atención médica para cualquier consulta específica relacionada con este medicamento. Cierre Eso concluye nuestra visión general de Tratgenta. Recuerde, esta información tiene fines educativos y no debe reemplazar el consejo médico profesional. Siempre consulte con un proveedor de atención médica para cualquier pregunta o inquietud. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias. Gracias.